candidatos para cerrar la Liga Nacional, candidatos al MVP, jugador más valioso de esta Liga Nacional. Harper. Ese Juan. Y bueno, por números pudiese meter en la discusión a Fernando Tatí Jr. o Juan Soto, pero a mi gusto creo que Harper también es el candidato fuerte, más allá que voy en contra de mis principios, de, si me tocase votar, votar por un jugador que no clasifique. Pero en este caso parece que los tres finalistas van a ser de equipos eliminados, porque Philadelphia se ve lejos, y de repente buscar uno en los equipos clasificados, de repente, no sé, Arenado quizás, o alguno en San Francisco, pero no parece. Entonces, los tres van a estar eliminados, yo creo que el tipo va a ser Bryce Harper. Mira, yo creo que debe ser, para mí los top three son Harper, Tatis, y Soto. Y un cuarto por ahí, que se puede colar si los votos se distribuyen equitativamente, sería Crawford de esa parte. ¿Creen que es indispensable, lo que hablaba Juan, es indispensable que el MVP, o ya eso se terminó, de que el MVP clasifica el equipo a los play-offs? Termina pesando, vaya, en teoría, lo que dice el premio es, no deben tomar en cuenta si pasó o no pasó el equipo a los play-offs, pero a la hora de la hora, eso es un piano, ¿no? Me dices, ¿cuánto pesa eso? Pues el 60% de la decisión en muchos casos, ¿no? Así es. Mira, liga americana. Ese es el problema, que la definición del premio al jugador más valioso no está bien definido, para uno es el más destacado del torneo, para otro es el más valioso del torneo, y es una idea que existe entre un Jorge Otani que está teniendo una magnífica temporada, algo que no se ha visto en el béisbol o en el béisbol profesional, posiblemente de los tiempos de México, en México, en la liga, en el béisbol de la grandezía, era un jugador dominando como está dominando y bateando cuadrangulares como está bateando cuadrangulares. Para mí, a mí no me dieron papeleta para votar este año, yo hubiese votado por Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero. Otani merece mención honorífica, ¿no? Pero bueno, por ahí, hojas, este tiene, lo compara con Willy Mace, pero dice, Willy, dice, nada más que uno de estos dos no era el mejor pitcher de su equipo, si espérame tantito, nada más que hay uno de estos dos también que no jugaba defensiva de guante de oro en todos los turnos. Exactamente. Un saco de dinero. No se puede decir que lo que haya hecho es trivial, ¿eh? Pero yo, si me dieras la papeleta, dices, madre mía de Guadalupe, costaría trabajo emitir un voto, pero por una nariz y no porque sea latino, yo no veo trapos ni pasaportes ni banderitas, ¿no? Yo quizá, quizá también votaría por Vladimir Guerrero. Sí, y de repente, si nos vamos, por ejemplo, a la votación o a la elección del premio jugador más valioso en 2016, cuando David Ortiz tuvo su mejor campaña en el béisbol, no fue ni siquiera considerado por el tema de que era batear designado y terminaron, lo terminó ganando Mike Trout y el único de los tres que clasificó fue Mookie Betts con números muy parecidos a los de Mike Trout y no fue tomado en cuenta. Entonces, a mí me parece un poco engorroso el hecho de que en esta temporada, cuando Vladimir Guerrero está segundo en bateo, primero en cuadrangulares, está quinto en empujadas, pero encabeza la liga en OVP, en OPS, en OPS ajustado, o sea, en hits, en anotadas. Entonces, cuando vamos a donde se pueden medir los dos, que es en el bateo, Vladimir Guerrero es muy superior a Shohei Ohtar. Además, para eso tienen el Saiyong, ¿no? Y que sepan números que pasa yo, o Cufaxescos, que digas, hijo, este es tan notoriamente superior que merece el Saiyong y el MVP, pues no, vaya, es un buen pitcher, sin lugar a dudas. Sí, claro. Bueno, tenemos otro voto en el público de Álvaro Espinosa, dice que el más valioso también debe ser Vladimir Guerrero. Saludo al señor Estó, de aquel tiempo de los Yankees de Nueva York, el venezolano Alvaro Espinosa, que está en línea aquí. Saludo. Mira, a mí me da trabajo darle un MVP a un bateador de 250. Claro. Y mira, a mí también. No, y es algo que se discute en los grupos de béisbol. Creo que va cuarto, quinto, empunches recibidos. Se hacía dado 45 cuadrangulares, pero es una cosa así como dárselo a Joey Gallo. Casi, casi. Y es lo que dicen en el grupo del béisbol, señor Alfonso. Mire, dicen que, o sea, está bien, es un fenómeno y eso teníamos más de 100 años que no se veía en el béisbol. Pero si el año que viene Otani tira 30 cuadrangulares y gana 12 juegos, entonces va a ser otra vez el MVP. Bueno, en 10 años consecutivos será el MVP. Pero mira, para mí, para mí, mira, si Otani hubiese batear a por lo menos 270 y el equipo de California, el equipo de Los Angelinos estuviese en la pelea para clasificar, yo le daba más peso. Pero un equipo sotanero, o no sotanero, que de julio está eliminado, por debajo de 500, y no podemos compararlo con los números de Mike Trout, porque aunque Mike Trout sí, ha ganado varios MVP, cuando uno veía su estadística, claramente era el mejor jugador en la liga americana durante esos tiempos. Y en este momento lo que estoy viendo es algo maravilloso de un bateador que puede lanzar algo que no se ha visto en mucho tiempo. El problema es que la nota, y aquí los periodistas hay que recordar que muchas veces escriben muchas estupideces, ¿no? Cuando firmó Rendón, no, de inmediato, los Angels van a ir a la serie mundial porque firmaron al más caro. A ver, idiotas, necesitan picheo, no a Rendón, y así por el estilo, ¿no? Como votan esos imbéciles, va a ganar Otani, eso es un hecho. Sí, claro, así es, y Otani es, como lo decía John Heyman, es el ganador del premio de jugar más valioso desde julio. ¿Por qué? Porque nos conseguimos con algo en la historia que fue el primer jugador en abrir el juego de las estrellas como lanzador y como primero en el orden. Pero ¿qué? Y el juego de las estrellas es eso, un juego de exhibición donde la gente va a disfrutar y a ver a sus peloteros preferidos. Más nada. No tiene ningún tipo de peso con la temporada. Como dice Bernabé Pérez, no son todos los que están y están todos los que son porque hay muchos que tienen un gran desempeño y no son abridores, no van al juego de las estrellas. Entonces, es como más de lo mismo. En el caso de Otani, Otani sí, es un súper pelotero, pero hay que recordarle a la gente, está el premio jugador del año y está el premio jugador más valioso. Claro. ¿Es Shohei Otani el jugador del año? No me parece. ¿Es la de Miri Guerrero el premio jugador más valioso? Sí, para mi gusto. Ahora, ¿es la campaña de Otani, por ejemplo? Lo vamos a llevar al picheo. ¿Es mejor la campaña de Otani que la de Rey, que la de Gareth Cole? No. ¿Es mejor ofensivamente hablando la campaña de Otani que la de Miri Guerrero? Tampoco. Entonces, ¿por qué entra en la discusión Otani por el MVP cuando a nivel de picheo no está por encima de los que están más top y tampoco está a nivel ofensivo por encima de los que están más top? Y no defiende. Además, no defiende. Digo, Vladimir Guerrero podrá tener los hoyos que quieras en el guante, pero se faja la defensiva. Así es. Bueno, cerramos el tema del MVP de la Liga Americana. Quiero ya para finalizar hacer un breve resumen de los clasificados de la Liga Americana, los Reds por el Este en la central los Chicago con 11.5 juegos de ventaja sobre Cleveland y unos astros que pareciera que al final se van a adueñar de esa división oeste. La pelea está fuerte prácticamente en el comodín de la Liga Americana. ¿Cómo ven ustedes eso, Juan? Los Yankees en este momento están ganándole 3 a 2 al equipo de los azulejos de Toronto. Ya lo decía el señor Alfonso puede tener un peso enorme la clasificación o no de Vladimir Guerrero Jr. Y en esta serie se la está jugando. Esta serie está contra su enemigo directo, contra los que si los barres o le ganas te pones en el comodín. Si pierdes te despides del comodín. Esta es la serie donde, a ver, como decía en sus transmisiones cuando yo estaba en Venezuela y lo veía a través de Fox al señor Alfonso, hay que ver de qué cuero sale más correas. Entonces, este es vivir o morir para los azulejos de Toronto y cuidado, en este río revuelto pueden pescar la medarroa de Boston. Por cierto, es que Boston tiene el calendario más fácil. 6 a 2 ganan los Yankees. Boston tiene el calendario más fácil, o sea, Baltimore, esos qué, y Washington. Los Yankees lo tienen espantoso. Toronto y luego Tampa que los tiene de hijos, ¿no? Entonces, Nueva York ahí va la postemporada para Nueva York, comienza hoy. Así es. Pero mira, en el béisbol no hay nada escrito. Boston acaba de perder con Baltimore y como ustedes decían, los Yankees tienen el calendario más difícil. Toronto se enfrenta a los Yankees y terminan con Baltimore y Baltimore y Boston se enfrenta a Baltimore y continúa con Washington. El de Boston supuestamente es el más fácil, pero bueno, perdieron hoy. Así que nada sabe lo que pueda suceder, pero sí, en este momento concuerdo con ustedes, en este momento es que comienza la postemporada para los Yankees, es casi eliminación directa. Si ganan, continúan, si pierden, se eliminan. Bueno, pero los Yankees, los Yankees, Raúl, importante recalcar esa mecha ofensiva que han prendido, despertó Stanton Aaron Jones y por supuesto después de esa movida a su segunda base natural del venezolano Gleyber Torres pareciera que también encendió la ofensiva y es productivo para el equipo de los Yankees. Sí, porque básicamente Gleyber se sacó quizás la presión de su defensa, de que estaba teniendo dificultades con la defensa, lo mueven a la segunda almohadilla y Gleyber se ve mucho más tranquilo. Entonces, ha empezado a producir Gleyber Torres, más allá de lo que había dicho Raúl, del tema del cambio de swing, que si el ángulo de bateo, todo esto que le han querido cambiar a Gleyber y ahora se ve mucho más tranquilo, se ve mucho más seguro de sí mismo jugando. Stanton hoy está empezando a devolver el dinero que pagaron los Yankees de Nueva York, que están pagando los Yankees de Nueva York. Aniquiló a los Mediarroja de Boston y hoy está matando a los Blue Jays. Entonces, este es el Stanton que quería ver toda la afición neoyorquina, la gente del Bronx estaban esperando esto de Giancarlo Stanton y Aaron Judge que todos los días sigue demostrando que hoy es la cara de los Yankees de Nueva York. Es el tipo de los momentos grandes, es el tipo que cuando su equipo lo necesita sale a dar la cara. Entonces, esto está muy, muy, muy complicado para los Yankees de Nueva York y ya lo decía el señor Alfonso, cierran con ta tampa que los tiene de hijos. Mira, hay que ser justo y para darle la última palabra a Alfonso, hay que ser justo y hay que decir que Gleyber comenzó a jugar, a batear un poco mejor desde antes que lo cambiaran de posición, pero definitivamente se ve mucho más tranquilo, más confiado jugando a la segunda base y eso yo creo que como tú dices se traduce a que va a estar más confiado a la hora de tomar turnos al bate. Esperemos, esperemos que la temporada que viene los Yankees lo mantenga jugando en segunda base porque para mí aunque la gente dice no, que él es un campo corto regular, sí, él es un campo corto de toda la vida pero en todos los equipos el mejor jugador siempre lo pone el campo corto y por eso sinceramente no podemos decir que el campo corto quizás es la mejor posición para la vida de Gleyber Torres. Roberto Lomar le dijo que él en sus ojos pensaba que Gleyber Torres podía llegar al Monte Olimpo jugando a la segunda base y cuando un jugador del salón de la fama te mira con su ojo clínico y te lo dice hay que quizás te obtenerle un poco de respeto a esa opinión. y para muchos quizás el mejor segunda base de todos los tiempos sin duda. Bueno, de verdad que un placer tenerlos aquí como invitados en esta recta final de las grandes ligas. Lo cierto es que esta semana se decidirá quién pasa a los playoffs. Para finalizar agradecerle por su tiempo quiero que me dejen su favorito antes que esto quede grabado en nuestro canal de YouTube su favorito para quedarse con la corona del 2021 la grande liga señor Alfonso. Ups, mira, considerando que si fuera yo clarividente no estaría aquí sino estaría jugando el Pixix en Belmont Park y viviría como el culpán de Borneo y Barahuní pero bueno ya si quieres que te dé uno a ver vamos a darle una vuelta quién será quién será fíjate que yo creo que ahora sí se la van a llevar los mugrosos de Tampa y eso que dice el señor Alfonso de los mugrosos yo estuve viendo cosas en YouTube y él decía que en su familia los doyes porque eran los mugrosos de Brooklyn entonces ahora que dice los mugrosos de Tampa cuidado si ahora soy mugroso de Tampa ya son otro imperio del mal los doyos ya no son los tíojosos de Brooklyn que no tenían para pagar la luz pero que se agarraban a cachetadas con los Yankees ¿no? digo así es ¿cuántos favoritos? yo con los de siempre papi los dueños de la mayor cantidad de títulos del béisbol los Yankees de Nueva York Raúl mira yo estoy buscando una moneda para tirarla al aire lamentablemente yo tampoco tengo una bola de cristal estuviera adivinando yo no creo y esto que ha grabado yo no creo que los Yankees lleguen yo creo que se van a quedar a mitad del camino mi opinión Tampa tiene todo lo necesario para llegar y para terminar es un equipo que aprendió mucho del año pasado yo espero que Kevin Cash aprenda a hacer los cambios necesarios y no los ordenados en su plan de juego Tampa tiene yo creo que todo lo necesario para llegar a la serie mundial y me parece no me estuviese extraño que el ganador entre San Francisco y Los Ángeles se mida al equipo de Tampa bueno muchísimas gracias de verdad por su tiempo por esta gran conversación de béisbol que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima edición si Dios lo quiere que pasen feliz noche gracias a todas las personas que se conectaron en la próxima edición y nos vemos